El Ministerio de Educación tiene un programa para que los niños y jóvenes se enamoren de las letras, mejoren sus aprendizajes y desarrollen competencias comunicativas. Se llama Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi Cuento. Esos objetivos se logran con diferentes estrategias que incluyen trabajar con maestros y padres de familia, pero la base de todo está en que los estudiantes tengan buenos libros para leer. Por eso, Leer es mi Cuento entrega una colección semilla a las instituciones educativas del país. Tiene casi 300 libros de alta calidad de todos los géneros. Viajemos juntos para ver la entrega de la colección semilla a un colegio rural en el municipio de Tenjo, en Cundinamarca. El Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi Cuento del Ministerio de Educación Nacional. Es un programa que busca que los niños y jóvenes de las escuelas oficiales de todo el país mejoren sus competencias en lectura y escritura, tengan mayores posibilidades de contar con materiales de la mejor calidad en sus instituciones educativas y se comparte también la lectura en familia. La colección semilla es el punto de partida del Plan Nacional de Lectura y Escritura. Es el insumo básico para que se empiecen a crear y a fortalecer las bibliotecas escolares en Colombia. Por ejemplo, en este momento nos estamos dirigiendo a la sede rural, a una escuelita llamada Chitasugá, aquí en Tenjo, en la zona rural, que es una escuela que por primera vez va a recibir nuestra colección semilla. En esa escuela no hay biblioteca escolar. Sabemos que cuentan con un espacio en el que piensan crear la biblioteca escolar. No tienen libros, tienen algunos textos escolares. Los niños, pues por ser del área rural, la mayoría no tienen libros en su casa. Y allí vamos a llegar por primera vez con nuestra colección semilla. Doscientos setenta libros que a partir del día de hoy van a estar siendo usados por los maestros de las diferentes aulas o salones de clase que están en esta escuelita. El Ministerio Nacional de Educación ha dado en el punto clave con el Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi cuento, en el sentido de que es una de las partes que adolece la educación. Sabemos que todo en este momento está basado en la lectura. Las diferentes pruebas que tiene que hacer durante su vida a través de la lectura, pues las comprendan y puedan responder a este mundo que nos demanda mayor comprensión y de una manera más rápida. El Ministerio de Educación ha adquirido más de cinco millones quinientos mil libros que están conformando más de 20 mil colecciones semilla, que están siendo distribuidas desde el año 2011 por distintas escuelas de todo el territorio nacional. Hay muchos niños de nuestro país que no cuentan con libros en sus hogares, tampoco tienen acceso fácilmente a bibliotecas públicas, porque muchas de las escuelas a donde está llegando el Plan de Lectura del Ministerio de Educación están situadas en sectores rurales. Entonces la biblioteca de la cabecera municipal, la biblioteca pública, es lejana. Por eso es tan importante que los libros lleguen directamente y se queden en la institución educativa, se roten en las aulas, conformen la colección de la biblioteca escolar y se presten hacia las casas y los maestros las usen en el aula. Es muy importante que se usen en todas las áreas, no solamente en lenguaje. Yo sé que esta colección semilla va a ser de una gran ayuda, un gran aporte para nuestra institución, ya que aquí carecemos de libros, trabajo en una vereda lejana del pueblo, rural, entonces no tenemos libros, va a ser de una gran ayuda. Entonces con estos libros vamos a trabajar con ganas porque no tenemos material. Entonces va a ser una herramienta grandísima para nuestra diaria labor. El papel de los docentes como mediadores significativos de actos de lectura en el aula, por un lado, y el papel de los padres en compartir actividades que sean afectivamente significativas con los niños, es tan importante que es el factor único reportado en todas las investigaciones sobre fortalecimiento de los comportamientos lectores. Hace a un ciudadano en el futuro mucho más activo económicamente, mucho más propositivo como ciudadano, mucho más feliz como ser humano. De manera permanente nosotros estamos acompañando a los maestros, capacitándoles, dándoles lineamientos, dándoles herramientas para transformar esas prácticas de aula en torno a la lectura y la escritura. Está demostrado que los niños y jóvenes que durante su etapa escolar han contado con biblioteca escolar de muy buena calidad tienen mejores resultados académicos, pueden desenvolverse mejor en la sociedad. De ahí la importancia de que existan materiales. Entonces la colección semilla, como su nombre lo indica, es la semillita que el Ministerio de Educación ha puesto en este momento en más de 20.000 establecimientos educativos para que con esos libros se empiecen a fundar bibliotecas escolares. Hay un adagio que dice que el corazón tiene razones que la razón desconoce y la colección semilla es apenas una de las muchas razones que tiene el corazón.